...en la ciudad de Concordia con varios temas, pero este es uno de los temas centrales. Victoria, te escuchamos. Hay un comunicado del hospital, ¿verdad? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Sí, todo ocurrió exactamente como lo estás relatando. El fiscal Martín Núñez, de aquí de la ciudad de Concordia, es quien se encuentra a cargo de esta causa. Con el correr de la mañana nosotros vamos a dialogar con él para finalmente establecer esto que vos mencionabas. ¿Cómo va a quedar caratulada esta causa? Recordamos que no es el primer episodio que involucra a un bebé aquí en el hospital de Alicia Concepción Masvernat. El comunicado que ellos enviaron en la tarde-noche de ayer dice que se informa a la comunidad que en relación a los hechos de público conocimiento desarrollados entre los días 15 y 16 de marzo del 2022 y que se difundieran en redes sociales y medios masivos de comunicación respecto al caso del cuerpo del feto nonato, desde la dirección, al tomar conocimiento del hecho, se establece un primer contacto con los familiares y en forma paralela se insta a realizar un seguimiento detallado de la situación para determinar si el protocolo establecido para estos casos fue realizado conforme al mismo. En una primera etapa se pudo determinar la trazabilidad de los hechos tras la recopilación de distintos elementos documentales y de videos que existen aquí en el hospital de Alicia Concepción Masvernat. La información se aportó primero a la familia en la mañana de ayer, avance de la recopilación de datos que fueron aportados a la justicia de concordia también, con la urgencia que el caso amerita para determinar si se trató de una omisión, malicia o carencia de profesionalismo al no continuar con el protocolo de necropsia e influyendo en ello en los hechos relatados. Así mismo se instruyó a las autoridades correspondientes a iniciar el sumario administrativo para determinar dónde se originó el error con consecuencias ya conocidas. Para esta dirección es prioritario que este hecho se esclarezca para poder determinar las medidas pertinentes. Nosotros ahora, Susana, estamos esperando al director del hospital de Alicia Concepción Masvernat para ver si puede brindarnos algunas palabras más allá de que ellos ya han enviado este comunicado. Cualquier tipo de información de primera mano que podamos llevar con respecto a este grave tema lo vamos a estar haciendo. Victoria, por lo que vemos en el comunicado entonces se confirma la situación, ¿no? Que esto pasó, al bebé lo pusieron en una bolsa de residuos patológicos y lo habrían incinerado. O sea, lo que están investigando es dónde está el origen de la causa, qué fue lo que pasó. ¿Pero el hecho está confirmado? El hecho está confirmado por el hospital de Alicia Concepción Masvernat. Sí, se puede entender claramente en ese comunicado, pero lo que dicen desde la dirección es que quieren ver dentro de qué contexto fue y qué fue lo que ocurrió en ese lugar que se ha fallado con el protocolo que se debía decir. Realmente es tremendo. Igual yo te decía, Susana, anteriormente no es la primera vez que ocurre algo tan terrible relacionado con recién nacidos aquí en el hospital de Alicia Concepción Masvernat, que ya se han investigado también otras causas que han denunciado madres internadas aquí en este lugar. Vamos a averiguar a fondo quiénes son las profesionales que hicieron esta práctica, si también están relacionadas con prácticas anteriores ya denunciadas o qué específicamente es lo que está ocurriendo aquí en el hospital. Y la familia ha hecho algún tipo de declaración mediática, ¿sabés? Estamos hablando de una joven oriunda de San Salvador que sería la madre de este nene que lamentablemente, por un error imperdonable, habría sido incinerado. ¿Sabés si se han hecho algún tipo de declaraciones y van a hacer alguna intervención judicial, alguna denuncia ante la justicia por este hecho? Bueno, ellos estuvieron realizando la denuncia correspondiente en la comisaría cuarta de aquí de la ciudad de Concordia y luego retomaron a su lugar de origen. Hasta el momento todavía no se ha realizado ningún tipo de declaración a la prensa. Luego de haber tomado conocimiento en la tarde-noche de ayer este grave caso, yo supongo que en las próximas horas podríamos estar sabiendo algo acerca de esta familia y acerca de que ellos en primera persona puedan relatar qué fue lo ocurrido, cómo les informaron, cuánto tiempo estuvo internada la chica después de esta operación y en qué momento les dijeron, bueno, no, no les vamos a poder entregar el cuerpo del bebé. Pensamos que ellos desde San Salvador hasta aquí hasta la ciudad de Concordia vinieron específicamente para eso, ¿no? Luego de que allí en San Salvador ya les informaban que el bebé que tenía esta mujer estaba fallecido. Bueno, Victoria, tenés prioridad absoluta para ver si podemos dialogar con las autoridades del hospital, que nos expliquen un poco qué fue lo que pasó y qué es lo que están investigando, ¿no? La verdad que el hecho ya es lamentable, es un error tremendo. Habla por sí solo. Sí, es un gravísimo hecho en la provincia de Entre Ríos. En un rato volvemos entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buen día.